A ti se te va a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Dime con quien vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quien vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mi No me dan la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado Pero fue que no te robaría Tú para mi eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a mi te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Hernando, Iván y Álvaro Javier Los hijos de Álvaro Colón No sé si ha valido la pena tantos años por ti No sé si tenga que olvidar cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero porque dudas de mí No debes de estar aburrida de todas mis locuras Si no quieres hablarme mejor mándamelo a decir Y no te aportes como niña demostrando amargura Yo te acenté Con todos tus defectos Voy a dejar Llegar lo que tú quieras Si no hay perdón Creo que no hay sentimiento Mejor me voy Con todas mis promesas Y ese orgullo A ti te va a matar Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi besa con ser Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Doctores Efraín, Caterón, Surreta Y Carminchada, Surreta